El tema de mi renuncia, eso es lo de menos. Si una renuncia resolviese un problema de la dimensión que tenemos, no tendría ningún inconveniente en ponerla sobre la mesa. No lo he dicho en otras ocasiones, ni busqué esta responsabilidad, pero también, una vez asumida, no la eludiré. Y estaré aquí cumpliendo en la medida que tenga que aportar a la solución del problema de la inseguridad. El tema del juicio político, bueno, pues les corresponde a ustedes promoverlo y le correspondería a esta soberanía decidir. Y cualquiera que sea la solución de ese proceso, no faltaba más, me someteré a la decisión de esta soberanía.